Muchos temas para conversar hoy con el exalcalde de Santiago y candidato a Senado. Ahora, Pablo Salaquet. Pablo, gracias por estar con nosotros en Senado en Chile. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Daniel. Dimos violencia esta mañana, barricadas. ¿Quién es el responsable? Bueno, en primer lugar, los responsables son quienes se han conceptado para llevar a cabo estos actos. Y es lamentable, es lamentable porque una cosa es convocar a marcha por la educación, por una mejor calidad, por gratuidad, y otra es llevar a cabo actos que ya son delincuentes. ¿Usted culpa al movimiento estudiantil, concretamente, de los actos, por ejemplo, las barricadas? Yo creo que aquí la única forma de saber quiénes son realmente es que los actores, en este caso los alcaldes y la intendencia, lleven a cabo las leyes respectivas y me habría gustado ver gente presa, saber quiénes son. ¿Se deben permitir las marchas? A ver, es un país democrático, no se puede no permitir las marchas. Pero sí quiero decir lo siguiente. Hoy, como nunca, he recibido Twitter, mails y llamados de los vecinos de Santiago, que están cansados y que sienten que su autoridad comunal no lo representa. ¿Por qué creen que no lo representa, Carolina Tobá, esa gente que le es que usted? Porque sienten que, en primer lugar, viene un proceso democrático, una elección, y que el deber de la autoridad comunal es dialogar, pero sí o sí asegurar los colegios para un proceso eleccionario. Porque sienten que... O sea, estuviera desalojado, entendemos. Llegan hasta el final con el diálogo, como siempre lo hice, como siempre lo hice. Pero obvio que tengo que asegurarle a los miles de ciudadanos su legítimo derecho a votar, porque no se puede colocarle con la democracia en este país, ni ahora ni nunca. Por lo tanto... Menos por un grupo de jóvenes menores de edad, no es cierto, yo creo que hay que tener las cosas en su justa posición. No podemos ser rehenes de un grupo de jóvenes que además la gran mayoría quiere estudiar. La gran mayoría no está en esa posición. Vayan a cuántos están las tomas ahí. No son más de 50 o 100. Por lo tanto, para entenderlo correctamente, si usted fuera la aldea, ¿desalojaría en los casos en que...? Esperaría, esperaría un último minuto. Daría todo mi esfuerzo por el diálogo, porque los jóvenes entiendan, porque los padres hablen con los jóvenes, porque los directores, porque la comunidad escolar diga un consenso. ¿Y cuándo hubiera desalojado entonces su plazo máximo para desalojar cuál hubiera sido? Bueno, el último que me dara ley para enchecar los colegios. O sea, a medianoche en el fondo de los jueves, si no hubiera desalojado, si es que no se produce... ¿Saben lo que pasa? Pero para que me diga que sí, ¿sí? Sí. Pero quiero dejar muy claro lo siguiente. Es que, a ver, esto no es blanco-negro. Aquí tenemos que elegir entre dos circunstancias malas. Aquí lo normal es que los colegios estén en clases, que marchen los jóvenes cuando estén necesarios por sus reivindicaciones que me parecen justas. El tema de educación no es la forma muchas veces, y menos aún en cosas que no puedo estar nunca de acuerdo, como claustros deliberativos que han terminado con la salida al rector del Instituto Nacional, y que los jóvenes, ahora menores de edad, dirijan un colegio. Me parece inconcebible. Creo que los jóvenes deben participar en consejos escolares que se crearon justamente para tener un rol activo, que antes no lo tenían. Pero de ahí a que lo dirijan a través de un claustro deliberativo, me parece que es realmente rendirse frente a... a no checar que tiene que haber rectores, tiene que haber autoridades. Esto es el mundo al revés. El presidente Piñera ha hablado hoy de un proyecto de ley para establecer una identificación preventiva de quienes asistan a la marcha. ¿Usted está de acuerdo con eso? Como tal vez futuro senador, se lo pregunto, tal vez le va a tocar votar un poco como el tipo. Luego, voy a votar a favor de todo proyecto que permita identificar a quienes hacen desórdenes o actos contra la ley, que por ejemplo, ya nuevamente han tenido al centro de Santiago, ¿no es cierto?, convulsionado, la gente no pudo trabajar, no pudo estudiar. Quienes viven en Santiago, que sepan, lo dedicó cuatro años como alcalde, están siendo expropiados a esa gente. Señor Pablo, hoy, evidentemente, si una persona está realizando un desorden, está lanzando piedra, Carabineros tiene todas las facultades del mundo para detenerlo porque está cometiendo un delito flagrante. Pero esto es una persona que sencillamente por el hecho de ir a una manifestación de ahora contra la ley. No, no, no. Aquí tenemos que ver un tema. No es de ir. Hay gente que va a decir, si un tipo, me imagino, que vamos a la aplicación de la ley con prudencia. Aquí hay gente que vimos todo Chile, que estaban con palos destruyendo, semáforos destruyendo. Hay gente que anda con palos. Bueno, no puede llegar gente con palos. No puede llegar gente con tipo de armas o de cualquier tipo. A ese tipo de gente me refiero. No es porque marcha por marchar. O sea, usted no estaría de acuerdo con el proyecto de ley planteado por el presidente de San Cristian Piñera. ¿Qué facultaría a la policía a controlar la identidad de alguien solo por el hecho de ir a una manifestación? No, solo por el hecho, no. Yo creo, yo estoy de acuerdo en un proyecto que es como, no sé, como el tema del estadio. O sea, si tú ves que alguien viene con algún elemento que se va a prestar para un acto como el que todo se vive hoy día, eso sí. Pero si es para cualquier persona, obvio que no, porque eso limita el derecho a una marcha. Pablo Salaguet, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muchas gracias. Bien, y despedimos. Resumen ejecutivo de CNN Chile. Se acabó. Nos vemos en pasando en el Epráin.